Con un anfiteatro cocomarola colmado en su capacidad, se presentó la princesita de la cumbia, Karina, en la previa del último show de comparsas que se concretó el miércoles 6 de febrero. A lo largo de la hora que duró el recital, el público la ovacionó y cantó sus temas en una imponente movida tropical. ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón?